Natasha es una estudiante de física quien se encontrará con este joven llamado Daniel, comenzarán a enamorarse, pero pronto sabrán que no será nada sencillo debido a que la familia de ella enfrenta una deportación. Soy The Green Heart Syndrome y esto es... Protagonizada por Yara Shahidi, Charles Mankton y dirigida por Ray Russo Young. Les dejo a su disposición otra novela más de jóvenes adultos, está aquí y esta tendencia no parece bajar, por lo general vemos dos, tres películas de este tipo. No es que diga que esté fastidiado, simplemente no ha habido alguna que haya hecho click. Esta, como muchos otros, proviene de un libro con el mismo nombre que ha tenido cierto éxito. No sé cómo funciona en la literatura, pero el hecho de que te tengas que enamorar en 24 horas parece algo apresurado. Y que te hace pensar, ¿en serio? Y desgraciadamente es debido a esta misma idea, por la cual se llega a sentir esa sensación de que su amor no parece completamente real. No me malinterpreten, ellos tienen buena química, pero el amor que nos trata de describir el guión se siente muy manufacturado. Así como su título que a primera vista parece no tener algún sentido, ya cuando estamos hablando de física cuántica, con amor, posiblemente lo tenga. No sé, estoy divagando. El caso es que también tratan de meterte esta idea de que tratan de ser profundos con este halo de misterio que te hacen a veces cuestionar tu propia existencia. Cuando a fin de cuentas sigue siendo una historia de amor, pues llena de clichés. Algo que hemos experimentado muchísimas veces con este tipo de amor juvenil, a veces es dulce. Por desgracia, estos momentos emotivos son solapados por la superficialidad de lo que acontece todo esto. Y es por eso que no te la llegas a creer. Estos jóvenes tienen talento, lo demuestran excelente aquí, como dije, ellos dos tienen química, ellos dos se llevan muy bien. Y si fuera en otra ocasión, les creería su amor. Es simplemente que el guión no los hizo funcionar o no les dio el 100% de su capacidad para hacernos creer que este sentimiento entre ellos dos fuera a ser real. La dirección de Russo Young estuvo bien, creo que fue decente. Lo más probable es que no haya explotado este potencial de esta historia que pudo haber sido completamente original. Que está en boca de todos con este tema social. Pero que no supo encontrar la manera de poder experimentar esos duros sentimientos que pudieron haber abarcado el hecho de que tu familia está a punto de salir del país. No hubo una comprensión adecuada de todo esto. Obviamente se quisieron enfocar en el lado romántico, lo entiendo. Pero no explotaron su potencial, como dije. Esta se trata de una película que es cuestión de tiempo para que la vayamos olvidando. Que se vaya saliendo de nuestras cabezas poco a poco. Incluso no urge el hecho de que la tengan que ver. Experimientenla, claro que sí. Pero no es así mi recomendación de la semana. Que por cierto se acaba de estrenar la semana anterior. Que me tardé un poco en dar la reseña, pero eso siempre lo digo. El sol también es una estrella, le tengo que dar un 4. Chicos, espero les haya gustado esta reseña. Nos estamos viendo para más. Cuídense. Bye. Cuídense. Cuídense. Cuídense.